¿Cómo está Almudena? Almu, buen mediodía nuevamente. Buen mediodía nuevamente. Así es, ya lo publicó el boletín oficial. Digitalización total de las recetas a partir del mes de julio. Pero ¿cómo va a ser la transición? ¿Cómo se va a implementar? ¿Qué va a pasar con las personas que no usan celular? Sobre todo las personas mayores, las más grandes. Bueno, todas esas dudas nos las va a intentar despejar Claudia Varela del Colegio de Farmacéuticos. Ya es oficial, desde julio, desde el primero de julio comienzan las recetas digitales. ¿Qué significa esto? Sí, así es. En el decreto de inicia de urgencia del año pasado ya se hablaba de que a partir del primero de julio se implementa como única manera de prescripción la receta electrónica o digital. Así que bueno, ya estamos esperando que a partir del primero de julio cada financiador acceda a alguna plataforma en donde el médico va a prescribir la receta con la que el afiliado va a llegar a nuestras farmacias para que podamos hacer la dispensa. ¿Queda entonces alrededor de dos meses y un poquito más para que las obras sociales empiecen a elegir las plataformas de las aplicaciones donde van a prescribir esa receta? Así es. Ya en el caso de PAMI ya tiene su propia plataforma, que ya hace más de cuatro años que está funcionando. Entonces, digamos, pensar en los adultos mayores, en PAMI ya lo estarían utilizando. En nuestra provincia, IAPOS, también hace varios años que la viene utilizando su propia plataforma y hay otros financiadores que también la tienen. Algunos eligen otro tipo de plataforma, pero bueno, en el caso de que alguna obra social o prepagan lo necesite, con los colegios de farmacéuticos ponen a disposición la que hoy utiliza IAPOS en forma gratuita para que se pueda acceder el médico fácilmente a una en donde ya está acostumbrado a prescribir, que es de IAPOS, y las personas puedan solucionar el problema. Entonces no va a haber una convivencia. ¿Terminó la convivencia entre el papel y la factura del estado? Así está pensado. A partir del primero de julio, por el momento, tanto el DNU como el decreto que lo reglamenta, hablan de que no existiría más papel. ¿Qué pasa con las personas que no tienen celular, por ejemplo? No es necesario un celular, porque el médico accede con una computadora a una plataforma en donde carga todos los datos, datos del afiliado, de la obra social, y de la medicación, diagnóstico, todos los datos, en vez de escribirlo, los pone en la computadora. Este archivo se sube a una nube, la persona, el afiliado, va a la farmacia con su número de afiliado o con su número de documento. Nosotros poniendo ese dato solamente, sin necesidad de una imagen, sin necesidad de ningún otro, por el momento. Es importante ir con el carnet de afiliado. Exactamente. Es lo que necesitamos, carnet de afiliado o documento. Nosotros ponemos el dato del afiliado y vemos lo que el médico prescribió. Por ejemplo, para ansiolíticos, psicotrópicos, da igual. ¿Da igual el tipo de medicamento o solamente con el carnet de afiliado? Sí, da igual. De hecho, esta es una receta que es muy segura, porque existe una transversalidad absoluta entre un médico que entra a una plataforma donde el médico ya está validado para poder hacerlo y no llega a nosotros y no da lugar a falsificación de recetas, a enmiendas en las recetas, a no entender la letra de los médicos. Entonces eso evita muchos errores, es un mecanismo muy seguro y muy práctico y ya estos cuatro años lo hemos visto con los afiliados de PAMI para que se pueda acceder al medicamento de forma segura. Y PAMI que tiene a los jubilados, han sabido que muchas veces son los más reticentes o los que más miedo tienen al cambio, lo han llevado bien durante estos cuatro años. Sí, así es. La receta digital ya estaba en funcionamiento antes de la pandemia, en un mix, pero la pandemia donde no se podía acceder a los medicamentos ha hecho que en ningún momento se discontinúe la entrega de medicamentos, lo mismo que pasó con IAPOS. Creo que en eso podemos quedarnos tranquilos de que va a facilitar el acceso, pero un acceso mucho más controlado y más seguro. Hay que aclarar que una receta digital no es una receta hecha por una computadora. Hay sistemas en donde emiten una receta hecha por una computadora, pero digital significa que la persona viene solo con sus datos, nosotros ingresamos y bajamos el archivo y lo vemos. No sirven recetas hechas impresas, ni fotos de recetas. Estas se usó en la pandemia, en donde había que facilitar el acceso y todo valía. Hoy ya no. Es a través de la plataforma que elijan nada más. Exacto, es una plataforma homologada por las farmacias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Claudia Varela, que nos explicaba cómo va a ser el funcionamiento de la receta digital, cómo es necesaria una plataforma, una especie de aplicación para poder prescribir este tipo de recetas y también hablaba de las ventajas que conlleva este cambio.